Música Que tu nombre sea recordado durante generaciones es señal de que estás en la historia. Que tu apodo esté en canciones, poemas, obras de teatro, películas y pertenezca a la memoria emocional del siglo XX significa que eres un mito. Estas dos mujeres mito se llamaban Margaret y Dolores pero son la dama de hierro, Margaret Thatcher y la pasionaria, Dolores y Barrory. Pasión y hierro son dos características de la personalidad de ambas. El hierro, la fortaleza, nace de su infancia. Margaret era hija de un tendero de Grantham y vivió su niñez en el apartamento de arriba de la tienda de comestibles junto a sus hermanos. Dolores era hija de un minero. Con dedicación y esfuerzo titánicos llegó a las puertas de ser admitida en la escuela de maestras pero no pudo costear los cursos y acabó trabajando de costurera y sirvienta. La pasión nace de sus ideas. Ambas eran provocadoras, desafiantes, retadoras. No tenían miedo a los focos. Margaret fue adalid del liberalismo y azote del comunismo encarnado en la Unión Soviética. Fue la URSS quien le puso su apodo de dama de hierro a principios de 1976. Ella misma, unos días después, aceptó ese sobrenombre y en un discurso para el que escogió un vestido rojo, dijo Dolores Ibaruri también fue protagonista de una frase para la historia, la famosa no pasarán que hoy en día se utiliza de manera universal en la izquierda de todos los países. El liderazgo de Thatcher y de Ibaruri nace de la convicción, de la idea absoluta de estar en lo cierto. Lo dijo Thatcher, no soy una política de consensos, sino de convicción. No buscaban ser queridas. Los líderes no toman decisiones populares, toman las decisiones correctas. Y un factor que ambas dominaron, la imagen. Margaret con sus vestidos, lazos, sombreros, tafetanes y bolsos, ante quien fuera, el emperador de Japón o el presidente de la URSS. que no se olviden de que soy una mujer, decía. Y Dolores, vestida de negro y con su moño alto, consciente de que su imagen era un icono mundial que tenía un gran valor simbólico. Pasión y hierro, historia y mito, dos mujeres que juntas son capaces de contener y explicar el siglo XX. Música 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 Música